Los mercados del viejo continente han subido un 0,5% tras la decisión del gobierno italiano de liquidar dos de sus bancos, Banca Populare de Vicenza y Veneto Banca. Por su parte el IBEX 35 ha subido un 0,62% y no ha superado el nivel de los 10.700 puntos sin llegar a alejarse de sus niveles de soporte. En el mercado español ha liderado las subidas Iberdrola con una subida del 1,9% acompañado de IAG y Banco Sabadell. En cuanto a las caídas destaca Acerinox con un retroceso del 1,5% seguido de Grifols y Acciona. En el mercado continuo Solaria ha escalado un 10% mientras que Pescanova ha caído un 13,5%. Durante la sesión también se ha conocido que Telefónica estudia sacar a Bolsa su filial en Argentina, algo que le ayudaría a reducir su elevada deuda. Mientras tanto también se reúnen hoy lunes los representantes de la Unión Europea con los de México para tratar de actualizar el tratado de libre comercio que rige actualmente. Todo ello